En silencio estoy aquí, suavemente como en sueños me acerco a ti Sin poder decirte, te amo, no imaginas que difícil es mirarte así dormido Mientras acaba nuestra historia en esta noche rota y triste No, yo no puedo despertarte y perderme entre tus manos como arena ¿Dónde va el amor que calla, que se lleva en el alma y se va alejando como el viento? ¿A dónde va el amor que olvida, que te quema la vida y se duerme poco a poco con dolor? Te recorro en mis recuerdos Y otra vez descubro que tu cuerpo arde en mi memoria como un fuego viejo y eterno ¿Acaso volverán de algún modo tantos besos que guarda en tu boca? ¿A dónde va el amor que calla, que se lleva en el alma y se va alejando como el viento? ¿A dónde va el amor que olvida, que te quema la vida y se duerme poco a poco con dolor? ¿A dónde va el amor que olvida, que se lleva en el alma y se va alejando como el viento? ¿A dónde va el amor que olvida, que se lleva en el alma y se duerme poco a poco con dolor que extraño? ¡Suscríbete al canal!